Estamos de vuelta chicos, esto es Bresen Quirama chicos, otro variado, 4 videos hoy, creo que 5 porque por la mañana subí uno, de verdad, bueno chicos, vamos a empezar con esto, me trago otras tiras de Jory Rivera, cantada por mi, y con la canción original y empecemos con esto. ¿Qué haces con esto? Ya sé. Johnny, me bajamos a viajar al carro ya. ¿Por qué lo voy a bajar? Porque ese es mi puerto, Johnny. ¿Cuánto tiempo hace que usted perdió ese puerto? Usted no se acuerda todo lo que me hacía cuando yo me iba a trabajar, quiere que le refresque la memoria, ¿o qué? ¡Voy! Recuerdas esa noche cuando te marchaste, que atrás de irte hasta me insultaste, y me sentiste que para olvidarte solo una muerte podía ayudarme. Te equivocaste con otra salida, te he dado cuenta que mientras la vida, como en la música que ocurre mi herida, y me río de ti y de tus tiranías. Darío con mi escamón, mi despecho, con sus canciones curando mi pecho, iba burlándome de lo que has hecho, no entiendo cómo te pude creer. Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía, todo lo que tú me hacías, y las manias que tenías. Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba, y en mi cama amanecía, pero yo no les creía. Todo el mundo se enteraba, que tonto yo. Y luzas de creyendo que te estoy sufriendo, y de ti ya me estoy viendo, pero en tu cara te digo esto, huele que ciego, pero tonto no. Te equivocaste con otra salida, he descubierto que linda es la vida, como en la música culé mi herida, y me río de ti y de tus tiranías. Darío con mi escamón, mi despecho, con sus canciones curando mi pecho, pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo cómo te pude creer. Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía, todo lo que tú me hacías, y las manias que tenías. Me salió maestra. Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba, y en mi cama amanecía, pero yo no les creía. Que tonto yo, me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía, todo lo que tú me hacías, y las manias que tenías. Todo el mundo se enteraba, todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba, y en mi cama amanecía, pero yo no les creía. Que tonto yo. Chico, 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 chicos, espero que nos haya gustado, no se olviden de suscribirse, dale like, y dale a la campanita, para que YouTube te viese más de mis videos. Este fue el último por hoy, chicos, y os te hope. ¡Vamos!